Este sábado caminamos precisamente en todos los municipios del país con los lemas Con amor que todo puede y con amor que todo vence Mujeres por la vida Nos sentimos contentos, orgullosos, fortalecidos por la esperanza cristiana Por la fe que nos anima, por ese amor que todo puede y que todo vence En nuestra Nicaragua libre, en nuestra Nicaragua siempre bendita Mil hermanos y hermanas, 900 varones, 100 mujeres Recibieron el beneficio legal de convivencia en sus hogares, en sus familias En Tipitapa, Managua, Matagalpa, Chinandega, Estelí, Granada, Huigalpa y Costa Caribe Sur, Bluefield Alegres actos donde se pidió a Dios por una nueva vida para las hermanas y hermanos que vuelven a sus hogares Mañana están las bodas masivas, dicen, pero son bodas grandes en distintos departamentos del país Y aquí en Managua, desde la radio YA, nueva radio YA, hoy más de 400 parejas van a firmar sus actas de matrimonio Ante 5 jueces de familia y ante una abogada, es el número 17, evento número 17, edición número 17 Antes del amor en grande, desde la nueva radio YA, en el Paseo Solotlán de Managua Hoy firman y mañana son las ceremonias y las festividades Más de 2.000 personas entre las parejas, testigos y familiares Hoy firman, mañana la juramentación en el Paseo Solotlán Mañana viernes 14 de febrero Hoy firman, mañana la juramento de la ciudad